Hola mi gente, aquí su compa el Pegaso El día de ahora nos encontramos en el este de Los Ángeles En un puente muy famoso que se encuentra en la parte de atrás de mi Venimos e hicimos una localidad que se llama la película Bullet Bar Nights Para los que no han visto ese video vayan y chequenlo Pero el día de ahora estamos haciendo esta misma localidad Pero nos vamos a meter más a fondo Para allá adentro porque se grabó la película Que se llama Mi Familia Para todos los que ya vieron esa película Mi Familia Es una película de pandillas Fue usado todo este escenario Al parecer le han estado dando mantenimiento aquí al puente Que buena onda Y pues no lo dudo si algún día En el futuro Llegan a tumbar este puente ¿Por qué? Porque Están renovando todo ahorita Aquí en Los Ángeles Ya que estos puentes Son muy viejos Tienen un chingo de años No se me va a hacer raro Si este puente lo llegan a tumbar algún día En aquella parte de allá Es donde la policía mata A un actor En la película se llama Chucho Le disparan Porque lo están buscando Lo encontraron y dijeron Por fin te tenemos Y se escucha que gritan Chucho Le dieron un balazo en la cabeza Le dieron las güey Es el Pegaso Long Beach Caddy Ya se la saben Trabajo solo No ocupo robar talentos Aquellos que yo admiraba Se me van cayendo lento Aunque tengo lo que tengo Y compa yo sigo humilde Seguida Haciendo mejor Aunque la garganta afine Digo no me voy por otro lado No me has superado En esta madre Soy el más pesado Sigan ladrando Se me siguen quedando Desde North Beach California Yo los seguiré tumbando Acompáñenme Por este lado A ver exactamente En donde estaba la casa De los papás de Chucho O de Chucho Todo este escenario Es de donde salen Todos los vecinos Y igual los papás De Chucho Es este lugar de aquí La casa ya no está De hecho Hicieron como tipo Departamentos Pero así es como luce El día de hoy El escenario Donde se grabó La película Mi familia Aquí es donde estaba La casa de Chucho Ya la renovaron Hicieron unos departamentos Y como pueden ver En la escena De la película Se alcanza a ver Cuando vienen Así Que está la policía Que son los balazos Y que le gritan Chucho Se ven toda la familia Todos los vecinos Para ver Que es lo que había pasado Y la policía Estaba ahí De este lado Para que nadie Se arrimara A ver Ya tenían la escena De crimen Puesta A todo lo que da De este lado De acá Donde le dispararon A Chucho En la cabeza Ahí quedó El Chucho Bueno mi gente Ahí lo tienen Un video más Otra localidad De otra película Que a mi me encanta Mi familia Aquí su compa El Pegaso Espero que les haya gustado Este video Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Desde el este De Los Ángeles Aquí su compa El Pegaso Nos vemos Hasta la próxima